This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda raza como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno pero estoy muy bien En esta ocasión les traigo una partida que esta totalmente modeada Y bueno creo que se la van a pasar muy bien en ella Lo único que tienen que hacer es ir aqui abajo en la descripción de este video Y van a encontrar dos pequeños links, uno para Playstation y uno para el Xbox Lo van a agregar y obviamente si en ese momento se encuentran adentro de lo que es su modo GTA Online Van a tener que salir a campaña y volverse a meter para que obviamente los cambios se efectúen Y como pueden ver aqui hay demasiados vehículos que pues realmente son interesantes Lo que es la limusina color rosa, la motocicleta de policia, el imponente Phoenix, esta pues el carro blindado Esta el pinche la carroza esa de la funeraria, esta el de los matones, esta el del FBI La grúa, esta el otro carro blindado que es de la policia Esta el camion pues de la carcel para transportar los reos Y el monta cargas y bueno unos vehículos que son para cortar zacates, todas estas cosas También esta el submarino y un bot de color rosa La verdad no se si te puedes quedar con ellos, no intenté yo pues agarrar uno y llevármelo a mi garage Pero ustedes lo pueden hacer, pueden checar si es que se puede Si no pues por lo menos se la pueden pasar bien aqui con sus amigos Ahí en la parte de atrás hay algunas armas, también hay unos jets ahí pues en lo que es la parte de golf También los puedes encontrar, te la vas a pasar muy muy bien con tus compas Ven y en Shakura con ellos, tanto en play como en xbox Y bueno espero que les haya gustado esta pequeña partida Si quieren mas como esta simplemente dejenme un like Y bueno dejenme un comentario pues ahí que les parece esta partida Y cual carro es su favorito y cual quisieran tener en su garage Y bueno ya saben yo soy Primo Azul, nos vemos en la proxima Bye